Mi maldito internet tiene que fallar exactamente el día que sale la cuarta temporada de Apex Legends Estuve intentando, intentando, intentando hacer stream durante bastante tiempo Lamentablemente no pude hacer stream porque mi internet está fallando Mi compañía de internet se pasó por los huevos completamente la cuarta temporada Pero tranquilo, tranquilo Y lo que ya tenemos la cuarta temporada de Apex Legends en el canal Y te voy a traer en este video todo lo que tienes que saber, o casi todo Sobre el pase de batalla, las skins de Revenant Sobre lo único que pude hacer excelente en ese stream Mi consola se estuvo trabando, tuve lag en la partida Mi internet explotó durante casi 20 minutos Pero no pasa nada señores porque el día de mañana o aproximadamente Pueda ya hacer stream para traerles esta cuarta temporada y jugar con ustedes Sin más preámbulo les dejo con este hermoso video Ya está, lista de introducción y vamos al video Vamos a hacer todo esto juntos Espero que estén teniendo un excelente día papus Espero que estén bastante, bastante bien La gente que no puede ver el pase de batalla que no puede jugar Ahorita mismo vamos a revisar todo De cualquier forma yo se los voy a subir al canal porque soy chingón No hoy pero tal vez mañana para la gente que no pueda ver este stream Para que pueda ver si en verdad el pase de batalla importa Ahorita vamos a entrar a ver el trailer de comienzo Juntos papus Fuck, si son cuatro, se ve Se ve, se ve primero que nada se ve perrón Se ve, se ve, se ve perrón O sea mi pin está arriba del Oh la madre Es Dallas Arriba del 61 Ok Vamos a continuar Comienza Hace el trailer Hace el trailer de De Revenant Yo quería ver el del gameplay La verdad es que no quiero volver a ver este No quiero volver a ese La verdad es que no quiero volver a ver ese Yo quería ver El del gameplay Yo quería ver el mamalón El otro El mamalón El perrón No vale la pena Para lo que juego No vale la pena comprar Esto avanzado Vamos a comprarlo Ok Tenemos el pase de batalla papus Y comenzamos Con un skin del R99 Que todos pensábamos que era La 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 bot de SMG Pero no es un skin de la R99 Bastante bueno Que de hecho se lo voy a poner De una vez A mi A mi R99 De una vez papis Ok Vamos a seguir Después tenemos un skin de Lifeline Que es el mismo Que son los skins como de Simulacrums Que está bastante cool Tenemos un skin de Pathfinder Que está Sencillo Y creo que los skins de criptos La verdad es que Nunca dejan Que desear O sea Nunca dan a que desear Y la verdad es que son bastante buenos Todos los skins de criptos Todos los skins de criptos Son bastantes Bastante buenos Bastante Bastante buenos Luego que tenemos XP Tenemos monedas Tenemos paquetes XP Paquetes Ok Aquí tenemos un skin del Del Craver Bastante cool Que es esto Es una imagen de carga Es el Harvester Un banner para Gibraltar Un skydive para Revenant Oh shit Oh shit Está bueno el skydive de Revenant Está bastante cool Tenemos un skin de la Hemblock Un banner para Great Skin de la De la Eva Que no es el mejor Pero Está cool Está cool El skydive de Obtain El skydive de Obtain Es el tomándose la selfie Que ya lo habíamos visto En filtraciones Ok Ahorita le muestro Las skins de Revenant No se preocupen Ahorita las vemos Este es el skin de Great Perfect Soldier Que igual es un Creo que es un Simulacrum Déjenme nada más Acabo con el pase de batalla Ahorita mostramos eso Skin del R45 La verdad es que los skins De las armas Están dando mucho que decir Que estaban mejor Los de la temporada pasada Un skydive de Caustic El barril Está mamalón la verdad Un skin de la Havok Skin del alternador Una frase de Gibraltar Que no se va a escuchar Porque no tengo El audio Un banner De Pathfinder Banner de Bloodcount Skin de la Prowler Una Banner del Una línea de voz De De Revenant Skin de la Mastiff XP Skydive de Crypto Oh shit El skydive de Crypto Está muy bueno ¿Ya lo vieron? ¿Cómo está volando Con el drone? Está muy bueno Está muy bueno El skydive de Crypto Está bastante bueno Vale bastante la pena Por eso Esta Crypto Creo que le dan Lo mejor es leyenda Que casi nadie usa Pantalla de carga Es Revenant Es Revenant Atacando gente Aquí se puede soltar Como toda la historia De Revenant Aquí podemos ver Bastante historia de Revenant En las pantallas de carga Lo iremos analizando Poco a poco Skin Banner Para Esta vieja Para Bangalore Tenemos el skin De la hermosa Watson Cyberpunk Se llama Si se dan cuenta No tiene piernas Pero es un pinche culotote Eso si Eso si chiquito Tenemos Esto ya lo vimos Aquí Skin de la 301 Está sencillo Skin de la Elstar Está sencillo Ah el skin gratis Siempre el caustic Nos da el skin gratis Y la verdad es que Están bastante bien Otra vez el skin gratis Del caustic Está bastante Bastante bien Ah este mira es como Un dragoncito Ah no es un pájaro Es un pajarito Es un cuervo Mecha Mecha Artur Es como Artur es como el cuervo Pero como en simulacro Y ya sabe como un robot Ok Ya vimos a Mecha Artur Un skin del Triple Take Skin de la P2020 Skin del Sentinel Me imagino Si Skin de la Peacekeeper Otra pantalla de carga Aquí Revenant Obtain Devotion Ok Skin de La G7 Skin de la Mozambique Otro Un charm Este ya lo habíamos visto Este charm ya lo habíamos visto En el trailer Skin de la De la Wigman Skydive The Great A Goody Le faltaba Skydive Mira está Está muy bonito Skydive The Great La verdad es que Está muy muy bonito Skydive The Great Ya le faltaba Otro charm Este charm ¿Quién es? Mr. Robobble Vean Que bonito está ¿Ven que bonito está? Está bonito este Este está muy bonito Ya estamos en el último nivel En la última fase Skin de la Speedfire Pantalla de carga Skin de la R99 Skin del rifle de carga Y Son legendarios Skin legendarios De la Flatline Está bueno A ver este Está bueno Pero Yo siento Que los skins de armas Eh Que los skins de armas Si, si nos dejaron Nos han dado Muchos mejores skins De temporadas pasadas Yo siento que esta vez Si nos decepcionaron Bastante con los skins de armas A mi punto de vista Pero con los skins de las leyendas Y los skydives La verdad Oh shit El Revenant Oh ¿Qué pedo? Entonces con los Skydives La verdad es que están Bastante, bastante bien La animación del Revenant Aquí está locochona Está súper, súper Mega locochón Este rollo Oh shit Está Están cabroncísimas Las pinches skins de Revenant Eh Holy shit Aquí se va a ver Todo mi dinero Señores Esta es la skin Que salió en el pase Belleza papá Belleza de skin Mira Y está mucho mejor este Está mucho mejor este Bastante bien también este Muy bien Es como igual Pero de varios colores Pero aunque sea Estos de colores Se ven bastante bien O sea Cualquiera que le toque Skins de Revenant Están muy cool Todos los skins de Revenant Eh Los épicos De hecho Revenant Es una leyenda que está muy cool Eso es lo que suena Mi maldita tele Me espanto ahorita Disruptor Wishbone Hasta los skins Eh Los más Los más chiquitos Los más Los más baratos Por así decirlo Están bastante bien Es que Revenant Es una leyenda que se presta Bastante a los skins Bueno en conclusión El pase de batalla De la cuarta temporada De Apex Legends A mi punto de vista Y muy personal Me gustó bastante En cuanto a todas las skins De leyendas Sin embargo Igual a mi punto de vista Creo Que las skins de armas Pudieron haber sido Mucho mejores Esto significa Tal vez que respawn Lo único que quiere hacer Es vendernos skins de armas Mucho más Buenos En esta temporada Que regalarnos Directamente en un pase Creo que no se puede Tener todo en un pase De batalla Y las skins que nos dieron Son increíblemente buenas Es tu decisión Quererlo comprar o no Yo me lo compré Para traértelo aquí al canal Yo me lo compraría Porque vale bastante Bastante la pena Y pues nada señores Espero que este video Les haya gustado bastante Cuídense mucho Y ahí lo guachamos Gente bonita Bye